¿Cómo se pueden los festejos? Y bueno, los festejos no solo están allá, también están aquí. La Embajada de Catar en México organizó la tarde de ayer un evento para festejar el Día de la Fundación del Estado, que celebra el 18 de diciembre, el mismo día de la final del Mundial. En el evento estuvieron presentes Fadal Akabani, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, además de embajadores de diferentes países árabes, asiáticos y europeos. El embajador de Catar en nuestro país, Mohamed Al-Khwari, habló de la alegría con la que los mexicanos invadieron Catar y resaltó también cuatro puntos sobre los logros del Mundial. Vamos a ver. Primero, el deporte como puente entre Oriente y Occidente. Segundo, la cultura islámica como promotora de la paz y la tolerancia. Tercero, que la riqueza está en la diversidad de religión, cultura y razas humanas. Cuarto, y el más emblemático, la unión entre los países amantes de la paz. Totteniens! Cuarto, y el más emblemático de la paz.